Hello, buenas. Se acaba de coronar la señorita Claudine Daly como Miss RD Universo. El certamen se realizó la noche del domingo y de verdad que ha sido toda la noticia en el mundo del entretenimiento del certamen de Magalhães Febles. Miss RD Universo. Esta jovencita se impuso, bueno, ante la Miss de Kimberly Jiménez de la Romana y también Francesca Astier, representante del Distrito Nacional. Todas muy bellas. Esta jovencita, la señorita Claudine Daly, digna representante de la Romana, el típico color de la mujer dominicana. Se acaba de coronar en este certamen que sigue siendo el sueño de muchas jovencitas, llegar a ser una Miss y representar a su país. Un certamen que se vio sin la, bueno, sin la corona que debió entregar la Miss RD Universo 2018. No lo hizo, no la entregó, no vimos en el certamen a la Miss RD Universo 2018 en el concurso. Eso es una buena pregunta que hacemos, Aldi Bernal, pero lo cierto es que vimos un certamen donde la magia envuelve siempre a las jóvenes que buscan cambiar su futuro. Ahí está la información, búscala en las redes sociales, felicítala y como quiera. Ante las críticas que siempre ha tenido este concurso, la realidad es que sigue siendo el Miss Universo el certamen de mayor prestigio. Este es el canal de Brea Frank.